Bien, nosotros siguiendo alineamientos de la alcaldesa de la Mejía y de la Gerencia de Desarrollo Económico y de Seguridad Ciudadana venimos planificando una serie de intervenciones en diversos puntos de la ciudad. En esta ocasión estamos nosotros llevando a cabo un operativo inopinado que ha sido planificado desde hace más de un mes y medio con la Dirección Desconcentrada de Cultura, como también con el Ministerio Público y el apoyo de la Policía Nacional y las diversas áreas de la municipalidad. Han sido notificados, han sido sensibilizados, la información se les ha dado a cada uno de los establecimientos. Llevamos más de 3.000 establecimientos sensibilizados y en especial en esta avenida que forma parte de la zona monumental, venimos nosotros con Cultura a hacer ya el trabajo inopinado. Todos aquellos locales que hemos encontrado que no tienen una autorización de publicidad han sido retirados de manera inmediata. En el caso de instituciones que tienen una autorización del 2007 hacia atrás antes de la reglamentación y todos los requisitos que requiere Cultura para poder extender esta autorización, estamos dejando la carta administrativa para proceder en un solo día por la logística que requiere desmontar estructuras. Es peligroso, Fiscal, es tremendo. Para el ciudadano de a pie y que incluso vemos farmacias, vemos instituciones públicas que vienen cumpliendo muchas veces, teniendo conocimiento y en otros casos siendo notificados a través de una carta administrativa en donde le estamos otorgando plazos de 24 horas. Es decir, para el día de mañana estos letreros no deben estar, caso contrario, serán retirados por la municipalidad y se han infraccionado. Repito, quienes no tienen la autorización, el retiro ha sido inmediato. ¿Qué porcentaje de las intervenciones que han realizado estas personas están en falta, no tienen autorización? El tema de los locales, los pocos locales que hemos encontrado con autorización con esas características que hoy ya no son válidas, hablamos de cuatro puntos. Hablamos del caso de Botica Sefren, hablamos de Pitronic, hablamos también de esta clínica, señora Nazareno y de la esquina de la municipalidad número 200, que tiene incluso estos toldos antirreglamentarios ahora, en su momento tuvieron la posibilidad de sacar autorización, pero esa autorización ya está vencida. De manera que le hemos dejado el plazo correspondiente para que la municipalidad venga también con la logística necesaria a sacar estos letreros que ya vienen a ser un problema latente. Pero también es importante señalar que instituciones públicas están allanando y en el transcurso del día están retirando y también empresas privadas que están sacando en transcurso de los 10 días. Queremos tener el número de licencia de funcionamiento, necesitamos tener también el pago respectivo de acuerdo al tipo de letrero que se va a colocar, pero también un requisito para nosotros es que venga visado y con una resolución en la dirección de José Traga de Cultura. Y para ellos tienen que cumplir ciertas características, como por ejemplo el tema de las letras, el color de las letras, el tamaño, el tipo y el material, que una zona monumental en toda ciudad, en todo el mundo, debe tener. En el caso específico de ICA, las letras son negras, vemos algunos establecimientos, por ejemplo en el caso puntual de Mi Farma, de boticas, de bancos y de empresas electrodomésticos que cumplen con el requisito, pero a veces tienen otros elementos que tienen colores y no podemos nosotros permitir. Son pocas las entidades, lo que tenemos nosotros mayormente es todo lo que está alrededor de la plaza de armas. Eso queda, ¿de qué está hablando? Hablamos de años de desgobierno en las que las... Nunca se ha cumplido, señores. ...en las que los empresarios no han venido cumpliendo, pero sin embargo es tiempo de poder tomar conciencia. El Banco de la Nación, que también tenemos al otro lado, hoy todos serán notificados, el día de hoy... ¿Y hasta cuándo tienen plato para que ellos puedan... Tenemos en la zona monumental ocho operativos programados, este es el primero de ellos, y como verán, ni INEI ni RENIEC se salvan. Eso quiere decir que ninguna institución pública... ¿Y esto actúa en cuándo, señor, a partir de la muerte de la niña nada más? A partir de eso. Vuelvo a enfatizar. Vuelvo a enfatizar. Este operativo en zona monumental... ...este operativo en zona monumental está programado hace un mes y medio. Ojo, el otro tema es un tema bastante sensible, lo que sí les pediría respeto hacia los deudos. El caso de la niña, me he manifestado, la municipalidad en su acto administrativo cumple con las multas y retiros correspondientes, la fiscalía hará lo suyo a nivel de responsabilidad, porque un empresario no puede colocar un cartel sin autorización y tampoco... Ellos deberán responder ante la fiscalía en lo que corresponde y ante la municipalidad con el letrero lo que estaba siendo colocado en el caso de la ciudad. Está ahí ha iniciado... Tengo entendido que la Policía Municipal y la Subgerencia de Seguridad Ciudadana ha iniciado el procedimiento administrativo que corresponde, pero sí he llamado a la conciencia y quiero aprovechar los medios. El empresario tiene derecho al trabajo, le da trabajo a más personas, las discotecas, los bares, las tiendas, todo negocio genera promoción económica, genera economía, pero esto de ninguna manera debe ser a merced de la seguridad. Tomemos conciencia, porque por ganar dinero no podemos abrir nuestras puertas para que ingresen menores de edad, ingresen en donde tengamos, en un local sin extintores, con cables mellizos, con luces de emergencia desactivadas, porque esto, ante cualquier desastre, originado por nosotros o de manera natural, puede atraer esto que se está trabajando en zona monumental. ¿Quiere decir, señor, que van a seguir los operativos? ¿Ya no van a decir que mueran más personas para ser operativos? Lo vuelvo a repetir y con todo respeto, si usted como comunicador me debe estar captando el mensaje, este operativo ha sido programado hace un mes y medio. ¿Qué casualidad, no? ¿Qué coincidencia, no? Estamos, nuevamente, este operativo tiene un mes y medio, no le encuentro la coincidencia. Claro, muere la persona y están ustedes aquí recién... Bueno, lamento la apreciación, creo que no hay mayor análisis de lo que estoy diciendo. Hace un mes y medio, con Cultura hemos programado este y siete operativos más, acá en Huacachí. ¿Cuántos deteneros de los que... ¿Cuántos deteneros de los que nos están diciendo?